El tema que tengo dos inconvenientes, uno es el estado de la cancha, que la conocemos porque jugamos contra River, una cancha muy dura, la mandamos a ver y está en las mismas condiciones y tengo tres o cuatro jugadores que eso le traería consecuencias para los días posteriores, estando tan cerca del partido prefiero no arriesgar, por eso hay jugadores que se van a quedar acá trabajando. Se van a quedar Marciers, Seto, Romagnoli, Ortigosa, Piatti, Barrientos, Matos, Luciati y Arias se van a quedar trabajando acá, hoy Seto es el titular y con Valdez desgraciadamente todavía no se ha sumado a los entrenamientos y queda muy poco, así que bueno, se verá, ojalá que pueda, lo podamos tener acá rápidamente y después, bueno, ver la decisión de acuerdo a cómo está, si le toca estar o no. Barrientos es el que más me preocupa porque sabíamos, venía de dos meses de inactividad, entonces lo estamos llevando bastante despacio, ahora está cargado y vamos a aflojar un poco la carga de trabajo para ver si en 24, 48 horas ya está bien para poder moverse y a ver si lo podemos llevar bien para que el día 23 esté en el plantel, no, es la idea. Hemos planificado una pretemporada para tratar de llegar bien, así que no tenemos excusas. Sabíamos que íbamos a tener inconvenientes como los que tuvimos con Ortigosa, con Piatti, con eso, por el trabajo que le hicimos hacer para tratar de llegar con ritmo al día 23. La gente se piensa que vamos a jugar contra un equipo que debemos pasarlo por historia y por la camiseta y están todos equivocados. Vamos a jugar contra el mejor equipo de los cuatro que llegaron a semifinales. Un equipo que perdió un solo partido, que salió primero en su grupo y que antes de empezar la copa a todos lo ponían como último y salió primero en la zona. Así que realmente tenemos por delante un partido durísimo. A mí me gustó la Argentina, hizo, yo creo, un mundial excelente. En líneas generales me voy, yo me quedé muy conforme porque otra vez Argentina llegó a una final y eso nos hace bien a todos.